El domingo va a ser un día trascendental para los hermanos argentinos, porque van a tener que escoger, a través del presidente, su destino. Tienen dos opciones, continuar con la corrupción, con el peronismo y con esas políticas que han destruido a la Argentina en los últimos 20 años, o ir a un camino nuevo, que sabemos que no es socialista y que quiere destruir la corrupción endémica que ha penetrado ese país. Desde el Capitolio de los Estados Unidos, nosotros sabemos que queremos tener las mejores relaciones con el pueblo argentino, que queremos que ese pueblo prospere, crezca, tenga prosperidad y que sea uno de los primeros países del mundo, porque es lo que se merecen. Un país que tiene de todo, tiene soya, tiene carne, tiene minerales, tiene tierra, tiene agua y tiene una sola cultura, una sola religión y una sola raza, completamente homogéneo. ¿Cómo es posible que la Argentina no esté en el país, en la posición de país que debe estar? Por culpa de la clase política. Es hora de que el pueblo argentino se despierte, que entienda que el 50% de los ciudadanos no pueden vivir del gobierno, sino ponerse a ayudar a que ese gobierno sea mejor y sea más próspero. Ustedes deciden el próximo domingo, nosotros desde el Congreso Federal Norteamericano estamos apoyando a las elecciones y pidiéndole a Dios que ilumine al pueblo argentino y que su progreso comience el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.